Sigo configurando el gestor de ventanas BSPWM en Linux Debian 12, si doy aquí un NeoFetch. Tengo el resumen de mi sistema, Debian GNU Linux 12 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 y el Windows Manager es BSPWM. Yo había hecho un video en que mostraba que tenía un problema en BSPWM y era que en ocasiones las ventanas no abrían al tiempo. Es decir, si yo intentaba abrir una ventana como la terminal de comandos con Super y Enter, si yo no daba un clic en algún lado de la pantalla, esta no aparecía. Entonces aquí en el video creo que me tomé más de 30 segundos explicándolo. Hasta que finalmente va a aparecer. Aquí al dar el clic entonces, por fin aparece después de casi un minuto del video. Entonces creería que ya lo solucioné. Porque si yo voy aquí al número 8 y abro Tunar, por ejemplo, y voy a Documentos, en ocasiones cuando intentaba modificar o renombrar un archivo, esta pequeña ventana que está aquí no aparecía. Entonces, o si volvía a darle a renombrar otro. Esta no aparecía, siempre y cuando yo le diera, solo aparecía si yo daba un clic. Pero en teoría, por fin. O si yo abría GMP, también nos sucedía. Por ejemplo, cuando abría GMP y le daba nuevo. Aceptar. Y aquí, por ejemplo, intentaba exportarla. Y esta ventana que aparece aquí, se demoraba en aparecer. O solo aparecía si yo daba clic en algún lado. Entonces. Básicamente, lo que hice fue ir a la página del proyecto de VSPWM de GitHub. Y aquí descargué el repositorio tanto de VSPWM. Como de SXHKD. Los dos. GitClone. Y... Entonces, voy a mostrar el historial de comandos, aunque es bastante complicado de seguir. Tal vez solo me sirva a mí. Entonces... Creo que hice varios intentos. Por aquí lo cloné. Instalé una aplicación llamada CheckInstall. Que me sirve para crear un .dev. Y... Creo que borré las versiones oficiales. Recuerdo dónde las borré. Ah, por aquí. Borré la versión que viene en los repositorios de Linux Debian. Que eran VSPWM y SXHKD. Cloné esto. Tuve que instalar algunas librerías. Creo que estas, todas estas de aquí, tuve que instalarlas. Cuando iba haciendo el Make, me iba pidiendo todo esto. Aunque no utilicé al final MakeInstall, sino que utilicé... Utilicé sudo checkInstall. Y adicional, tuve que crear a pulso o a mano unos directorios. Hay algo raro en el archivo... En el archivo Make. Tuve que crear a pulso estos directorios. Y adicional... Adicional... Estoy revisando qué más hice. Bueno, voy a dejarlos. Solo me va a servir a mí, yo creo, este video. Para cuando vuelva a intentarlo. Cuando hago una instalación limpia. Dice creo que dos intentos. Por aquí he estado instalando más cosas. Por aquí volví a un tercer intento. Directorios que tengo que crear a pulso. pp- Aquí me equivoqué. mkdir-p Estos dos son un error. Y al final, entonces... Ah, bueno. Algo adicional es que tuve que ir a la carpeta... UserShare.xsessions.ls Y volver a crear el archivo bspwm.desktop Este archivo tuve que volverlo a crear porque cuando eliminé las versiones que trae Debian, Cuando eliminé apt-search... Cuando eliminé apt-search... history remove cuando elimine bspwm y sxhkd entonces por supuesto borró esta entrada bspwm desktop entonces tuve que crear la pulso para que el login volviera en el login volviera a aparecer bspwm porque si yo le doy apt search bspwm aquí aparece una versión que yo la instalé instalado local y yo le puse este nombre y lo mismo si le digo sxh aquí aparece instalado local y la llamé sxhkd github creo que en la versión número 3 fue que me funcionó aquí está entonces con el comando make con el comando make y después con el sudo sudo check install también tuve que instalar check install sudo apt install check install estaba por algún lado pero ya con este entonces me creo este punto de y también lo instaló o si no lo instalaría con dpkg-i y en teoría en teoría entonces ya me está funcionando por supuesto que lo dejaré a prueba unos 8 días más o menos pero ahora sí bsp casi completamente configurado resuelto el issue super 1 super enter lo paso al 0 lo paso al 9 ahora me paso al 9 abro otro funciona 7 también funciona renombrar funciona Y ya está. Y ya está. Y ya está.